El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, muchos discípulos de Jesús dijeron al oír sus palabras, este modo de hablar es intolerable. ¿Quién puede admitir eso? Dándose cuenta a Jesús de que sus discípulos murmuraban, les dijo, esto los escandaliza. ¿Qué sería si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da la vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida, y a pesar de esto, algunos de ustedes no creen. En efecto, Jesús sabía desde el principio quienes no creían, y quién lo habría de traicionar. Después añadió, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos de sus discípulos se echaron para atrás, ya no querían andar con Él. Entonces Jesús les dijo a los doce, también ustedes quieren dejarme. Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros creemos que sabemos, y sabemos que Tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio. Sean perdonados nuestros pecados veniales. Amén. Brevemente sentados. Cuando me ha tocado acompañar a una pareja de novios, a veces se da algo muy interesante, que es la atención muy especial que se tiene alguno de los dos, o a veces los dos, por su novio o su novia. Sienten ese deseo, sienten esa necesidad de atender, de tener detalles. Y es bonito, es muy hermoso, porque de alguna manera esos detalles o esos regalos, esas atenciones, hablan un poquito de lo que se siente. Pero el problema es cuando nos quedamos en los detalles, creyendo que, como dice el cuento de hadas, ¿no? Y vivieron felices para siempre. No es cierto. No se vive siempre feliz, no se vive siempre de detalles. Una relación se construye y se desarrolla, no por los detalles, sino en la constancia y en la vida cotidiana. El problema es cuando, sí, no hay que descuidar los detalles, son importantes, es una expresión, es un alimento, pero no puede ser siempre. Y ahí es donde a veces podemos perder, porque creemos que la otra persona ya no nos ama o que podemos nosotros hacer creer que no amamos a la otra persona, porque ya no somos tan detallistas. Primero, pues ya no es la misma dinámica. Segundo, pues no se tiene el mismo tiempo y hay otras responsabilidades. Pero sí, en los detalles, no de regalos, no de situaciones, sino el del cuidar. La otra vez platicaba con una señora que había estado enfermita y se sintió sola. O sea, estaba enferma y su esposo decidió salir. No tenía la obligación de salir, pero decidió salir porque quería hacer algo. Y ella, pues dice, pues yo nada más lo único que quería es que quedara aquí por cualquier cosa, para yo sentirme protegida o ayudada, yo no sé, pero decidió irse. Entonces, no se trata ya de detalles en cuanto a regalos, en cuanto a viajes, en cuanto hay personas que pueden ser muy dadivosas en el noviazgo, pero ya después ya no. ¿Por qué? Porque las cosas cotidianas, las que a veces no parecen importantes, son las que alimentan una relación. Como por ejemplo, el respeto, como por ejemplo, el tener esas atenciones, si no de regalos, si de cuidado, si de escucha, si de diálogo, si de ver sus necesidades. Y esto obviamente hace que una relación crezca y sea fortalecida. Y aunque a veces ya no se puede realizar lo que se realizaba de noviazgo, pero se va madurando, se va creciendo y se van teniendo acciones diferentes que van expresando el verdadero amor. Esto también podemos verlo en la vida espiritual. En la vida espiritual, desgraciadamente, hay gente que se acerca a Dios por lo espectacular, por los milagros, por las acciones extraordinarias o sobrenaturales que se pueden dar en la vida de iglesia. Y pues mucha gente se mueve por lo que escucha, por lo que le dicen, mira, en este lugar sucede esto, en este lugar sucede el otro. Y no estoy yo peleado con ello. Por ejemplo, tengo unos amigos que van a ir a Medugorí. Y que fascinante, ¿no? Un lugar de peregrinación, un lugar de oración, un lugar de manifestación del amor de Dios a través de la Virgen. Pero, ¿qué sucede cuando muchos de nosotros no podemos ir de viaje? Muchos de nosotros a lo mejor no nos toca, a lo mejor no nos toca ver un milagro así patente como el que podemos ver que se dio con Pedro, ¿no? Dos milagros, una persona enferma y una persona muerta. Y a los dos los curó. Y mucha gente creyó por esos milagros. Como inicio está bien, como coqueteo en esa relación está bien. Pero, ¿qué necesitamos? Nosotros necesitamos alimentarnos y necesitamos alimentar. Porque las acciones que nosotros hacemos no son nuestras. Deberían de ser de Jesucristo a través nuestro. Por eso a mí, ahorita que oí la lectura, las palabras que dice Pedro al enfermo, que estaba paralítico, ocho años enfermo. Vean las palabras. Yo no siento que sean necesarios los milagros. Lo que necesitamos es los pequeños detalles diarios a nombre de quien lo hacemos. Fíjense lo que dice. Ahí encontró a un hombre llamado Eneas que tenía ya ocho años de estar en cama paralítico. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud. ¿Cuántos de nosotros podemos dar la salud a alguien? De no ser médicos o no ser que Dios haga un milagro a través de nosotros. Pero sí podemos manifestar el amor de Dios en las cosas cotidianas que hacemos. Te lavo la ropa, te preparo la comida, hago esto, hago lo otro. Porque es en nombre de Jesús. Jesús te da esto. Y no es tanto que lo tengamos que decir, sino que tengamos tener conciencia cada uno de nosotros que lo que estamos haciendo es Jesús quien está dando ese regalo. ¿Por qué? Porque en las cosas cotidianas es donde se construye esa relación. Y nosotros como cristianos tenemos que entender que esa es nuestra tarea. Porque primero nosotros manifestamos a Cristo con nuestras acciones. Y más si nos decimos cristianos, algunos con ya la tarea de ser consagrados, sacerdotes o monjas, otros como laicos. Pero lo hermoso es cuando en la vida de alguien no vamos a hacer un milagro, pero vamos a hacer la constancia en la atención, en la paciencia, en el perdón, en la caridad que hacemos en nombre de Jesús. Por eso nosotros a lo mejor nunca vamos a decir, como lo dijo Pedro, Jesucristo te da la salud. Pero sí, Jesucristo te da su amor, te da su perdón. Jesucristo te da esta comida porque no tienes que comer. Jesucristo te cura, Jesucristo te ayuda. O sea, lo que yo estoy haciendo tiene que ser una manifestación del diario atención por parte de Dios hacia esas personas. Y una persona que hace eso también aprende a descubrir que aunque a veces hay personas que nunca lo digan o nunca lo manifiesten, incluso a lo mejor no tengan ni siquiera la intención, pero una persona enamorada, una persona que ama, más bien que enamorada, que ama a Dios, ven todo lo que le acontece y no ve milagros, no ve cosas sobrenaturales, la sanación de un enfermo, la resucitación de un muerto. No. Ven las cosas cotidianas, esa manifestación de Dios por él. En el día, en el amanecer, en la comida que tenemos, en el trabajo que podemos realizar, en el momento que tenemos para ayudar a alguien o que somos ayudados, vemos en esas acciones cotidianas o en esas realidades cotidianas cómo Dios nos está amando, cómo Dios nos está hablando. Claro, hay gente que sí abiertamente lo vive y lo expresa como una manifestación del amor de Dios. Pero cuando uno entiende y descubre que todo el bien que pueda hacer alguien, que todo el amor que pueda hacer alguien, no es más que Dios a través de esa persona. Dios pone en nuestros corazones esa semilla de bondad, esa semilla de hacer el bien. Desgraciadamente no somos constantes y tampoco las otras personas son constantes, pero sí hay muchas cosas cotidianas que nos hablan cuánto Dios nos ama, cuánto Dios se manifiesta. Mucha gente siguió a Jesús por los milagros. Mucha gente siguió a Jesús porque esperaban una manifestación de rey, de gobierno, de poder. Pero cuando Jesús empieza a hablar la esencia de su mensaje, que es alimentarnos literalmente literalmente de su cuerpo y de su sangre, de comulgar, o sea, de estar unidos a Él por la voluntad. Ya no se trata de milagros, ya no se trata de cosas extraordinarias, se trata de la cotidianidad en una relación diaria con Jesús. A través de la escucha, a través del alimento de esa palabra y a través de la vida sacramental que tenemos, gracias a Dios, lo tenemos todos los días. Cuánto tiempo será así, no lo sé. Pero ahorita tenemos esta oportunidad, tenemos la palabra de Dios. Muchos ya tienen sus Biblias, pero no se alimentan. Y pues tristemente siguen buscando esos detalles extraordinarios, sobrenaturales para poder creer. y desgraciadamente dejamos de alimentarnos de lo verdaderamente nutritivo que es su palabra, que es su presencia real en la Eucaristía y de todas las cosas que sucede en nuestro diario vivir para purificarnos, para sanarnos, para alimentarnos, para fortalecernos. Hasta las cosas malas, hasta las situaciones difíciles nos ayudan si somos humildes a descubrir lo que tendremos que hacer, lo que tendremos que sanar, lo que tenemos que abandonar o lo que tendremos que perdonar o pedir perdón. O tenemos que a lo mejor abandonar para poder seguir creciendo. Por eso, a nombre de quien das lo que das, haces lo que haces. la mayoría de las veces lo hacemos a nuestro nombre porque tengo ganas, porque me gusta, porque quiero, porque me sobra. Mucha gente necesita ir descubriendo a Dios en las cosas cotidianas, la mayoría de la gente. y espero que un día, un día, todos nosotros lleguemos a la madurez de no necesitar nada de eso, ni siquiera sensaciones o emociones o sentimientos, sino el hecho del compromiso y del amor. Gracias a Dios me ha tocado ver matrimonios de 60, 70 años, que ya no hay esa pasión, ya no hay eso, pero hay esos detalles, hay esa constancia, hay ese amor y eso es lo que necesitamos. Vencernos a nosotros y empezar a vivir una experiencia verdadera de recibirlo todo de Dios y de empezar a darlo todo en nombre de nuestro Dios. hagamos un momento de silencio. Gracias.